Hola, ¿cómo andás? Bueno, te agradezco por la pregunta porque, bueno, no es algo que habitualmente hable, pero... El hígado graso alcohólico, en realidad, bueno, creo que te referías a la hepatopatía o a la enfermedad del hígado por alcoholismo. Bueno, el consumo crónico de alcohol, tanto en hombres como en mujeres, va desarrollando un daño progresivo en el hígado que se puede manifestar en una primera etapa, que se puede ver en una ecografía, como esteatosis, como hígado graso, y se puede manifestar en el laboratorio con las enzimas hepáticas aumentadas. Hay que diferenciarlo de lo que se llama el hígado graso no alcohólico, que es por síndrome metabólico, por diabetes y por obesidad. El consumo excesivo de alcohol, en general, se considera que un consumo de más de 80 gramos de alcohol por día en varones y más de 50 gramos en las mujeres, empieza a ser nocivo para el hígado, y puede ser suficiente que durante el paso de los años, a medida que continúe con este consumo, puedan aparecer enfermedades del hígado, ¿sí? Pasan por distintas etapas. Una de las etapas es lo que se llama la inflamación hepática, la esteatosis. Después se produce una fibrosis, y si esto se prolonga más tiempo, y con el mismo estímulo dañino, se produce lo que se llama cirrosis hepática. Así que, mi recomendación es que si conoces a alguien que consume alcohol, que recomiendes que sea con mucha moderación, que baje la cantidad, y esto de hígado graso alcohólico se trata con la abstinencia alcohólica, o sea, es decir, dejar de consumir el alcohol que tan mal me hizo, ¿sí? Hoy en día el alcohol está visto como una droga social, no es permitida. Yo digo droga porque es algo que cuando uno empieza a consumir no puede parar. En general, mucha gente lo controla, pero en muchas no. Que lleve a que desarrolle a la cirrosis tiene que ver con la susceptibilidad individual. No todos los que consumen alcohol desarrollan ni hígado graso, ni fibrosis, ni cirrosis. Pero en general la mayoría, si consumieran crónicamente, dañarían su hígado. Así que bueno, nada. Siempre igual que consulten al médico. Siempre es muy importante que hagan los chequeos, que hagan los controles, y que estas mismas recomendaciones se las den su médico de cabecera. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.